¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, es jueves y por supuesto nosotros ya estamos preparados con la información más oportuna acerca de las condiciones del clima porque se acerca el fin de semana y sabemos que quieren ir organizando bien sus actividades. Comenzamos con la imagen que nos envía Satélite para platicarles que continúan dos canales de baja presión sobre nuestro país. El primero de ellos desde el noroeste hasta el occidente, el segundo sobre el sureste del territorio nacional y estos sistemas a su vez están interactuando con el paso de la onda tropical número 20 y número 21 de esta temporada generando desarrollo de nublados y presencia de lluvias para gran parte de nuestro país. Precipitaciones muy fuertes con actividad eléctrica y granizo para el occidente y el centro, de menor intensidad para el oriente, el sureste y la península de Yucatán y también en nuestra región del noroeste mexicano continuamos con hasta un 50% de potencial de lluvias moderadas a fuertes también con actividad eléctrica para que lo tomen en cuenta porque esta jornada persiste el pronóstico de lluvias en gran parte del territorio nacional. Tenemos ahora un recorrido en otros puntos de nuestro país donde Tijuana amanece con 21 grados en Chihuahua 18 grados centígrados, Durango un cielo mayormente nublado al igual que en Guadalajara, Jalisco. Tenemos un frente frío fuera de temporada que está afectando los estados del noreste del país es por eso que Monterrey en este momento se mantiene con una temperatura agradable de tan solo 21 grados hacia el centro de la Ciudad de México 12 grados centígrados, Oaxaca amanece con 14 grados y entre Tuxtla y Mérida temperaturas que van desde los 20 hasta alcanzar 24 grados. En el estado de Sonora tenemos temperaturas que en general van cambiando en este momento desde los 28 hasta alcanzar los 30 grados centígrados y se prevé que el día de mañana en Navajoa vamos a amanecer con 27 grados pero ya por la tarde la máxima va a estar alcanzando los 38 grados centígrados. En Ciudad de Obregón Sonora condiciones de cielo de parcialmente nubladas a mayormente despejadas y máximas que van a estar oscilando desde los 36 hasta alcanzar los 39 grados mientras que en Guaymas se prevé que las condiciones de cielo van a estarse manteniendo de parcialmente despejadas a totalmente nubladas y aquí las temperaturas van a cambiar desde los 28 hasta alcanzar los 35 grados. Sobre Hermosillo el próximo día sábado se va a estar manifestando una condición de cielo parcialmente nublada vamos a amanecer con 27 grados y por la tarde ambiente muy caluroso con una máxima que va a estar reportando 41 grados. La fase lunar continúa como cuarto menguante, salida de la luna 4 horas, puesta 18 horas con 12 minutos. La salida del sol se registró a las 5 de la mañana con 42 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 10 minutos. Con esta información me despido deseándoles que tengan un muy bonito jueves.